Música Tenemos un partido el martes y hay que afrontarlo de la mejor manera No, no, esto es así, es fútbol, que hablo siempre con los jugadores, fútbol es vida y necesitamos saber vivir entre victorias y derrotas, alegrías y tristezas Y ahí entra un tema de equilibrio Seguro que, como ha hablado Kevin, nos quedamos tristes Pero en el primer semestre en que hemos logrado cosas Como equipo tenemos que progresar en muchas cosas Ya habíamos hablado de esto y no cambia nada Mismo que si estuviera acá hablando del título iba a ser lo mismo Pero como si es un proceso, paso siguiente Tenemos que añadir otras cosas y el club sabe la importancia de esto Pero así es, para mí lo más importante es la deportividad Entonces, gustaría felicitar acá a Milionario Por el logro que ha logrado en este momento, felicitarlos a todos Porque así es fútbol y uno solamente es grande cuando sabe los momentos de pérdida Que sabe reconocer y valorar a los rivales Entonces, para mí esto es lo más importante Hola, profe y Kevin, aquí a su derecha Jorge Lierces López para Buenos Días Deporte Quiero consultarle al profesor Pablo Autori dos interrogantes El primero, profe, ¿qué lectura le estaba entregando el partido Para el ingreso de Cristian Castro de Benís? Porque vimos que el equipo parece que se hubiese tirado atrás Y la otra consulta, profe, sobre el final ¿Qué pasó, profe, con las variantes? Porque había una confusión, dos hombres en la zona de traslado Parece ser que usted había entregado una... Esta confusión tengo que preguntar a otras personas No fue mía, porque estaba muy claro aquello que íbamos a hacer Ahí es otra cosa, yo no puedo hablar porque no fui yo responsable Después de Castro, el tema de Tommy ya con la tarjeta amarilla Y nosotros queríamos candelo un poco más adelante Pero no fue por eso que ha pasado Ya estaba así Y ahí nos queda dificultad de tener el balón Y tenemos jugadores para esto Entonces no hay, no hay justificativa En ningún momento se ha pedido para... Seguramente que no fue por este tema Pero ahí vamos y seguimos adelante Gracias, profe Y a Kevin le quiero consultar ¿Por qué fue tan difícil para Nacional en esta llave mantener la pelota? Porque veíamos a un Nacional nervioso, confundido En varios pasajes de los dos compromisos Donde no se entregaba la pelota bien Al compañero que estaba ahí a dos, tres, hasta cinco metros ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el jugador de Atlético Nacional que no pudo controlar esa situación? Bueno, yo creo que no hubo una de nerviosismo El equipo rival también se trabaja También ve videos Y bueno, intenta Como... Como te digo Tapar todas esas virtudes que tenemos Y creo que Millonarios lo hizo muy bien Y bueno Lastimosamente no se dio lo que queríamos Pero vamos para adelante A mí me gustaría hablar un poco de este tema Porque es importante que usted ha hablado Mira Esto no fue un problema del partido Fue un problema de todo el semestre Aquilo que hemos hablado Logramos muchas cosas Y dejamos de lograr otras Porque Concordo 100% con usted Que perdemos pases muy sencillos Muy sencillos En los dos partidos Y ahí la cosa Este es el tema Esta es una mirada que uno tiene que tener Porque si tú agarras el balón Y pierdes el balón Va a tocarse atrás Sobre el balón Te metes El tema no es la entrada de este O de aquel jugador Hasta porque la idea era Continuar a subir un poco arriba Pero esto pasa en los partidos Y nada a hacer Pero creo que una cosa está Interligada en la otra Nada Buenas noches Cuando ir es trepo Para Deportes G5 Profe Primero que todo Felicitaciones por haber llegado Hasta esta instancia Que era un proceso Con seis meses no más Y nadie daba por él La verdad Y llegar hasta Disputar la final Felicitaciones por eso El tema Harlan Barrera Terminó destruido Terminó muy mal Harlan Barrera Ustedes en el camerino ¿Cómo la arroparon? Después de haber Dilapiado Diríamos que el penalti Más importante Porque era el último Para definir el campeón No Lo que he hablado con él Es que hablo siempre Con todos Porque mi mirada Siempre es en el ser humano Primero Y esto pasa En la vida No va a ser el último Que va a tener Dentro del fútbol Y fuera del fútbol Que es peor Entonces uno Tiene que estar preparado La primera cosa Que hizo fue Ok Hablar con Harlan Y hablar esto Adelante muchachos Lo que he hablado acá Cuando empezamos La rueda de prensa Fue esto Nosotros Vivimos entre Alegrias y tristezas Vitórias y derrotas Sí y no Bien y mal Y el fútbol Es generoso Porque te permite Un cambio Imediato A partir del siguiente Tú puedes cambiar Por veces Una queda en la vida Demora un montón De tiempo Para que uno pueda Recuperarse Entonces Es esto No puede quedarse Destruido Porque ya ha hecho Cosas Y lo que ha hecho Nadie Nadie Y nada Va a pagar Va a borrar Perdón Vale Continuar fuerte Se fortalecer Con estos momentos Ok Pero Nada 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 No se puede Bajar Porque tenemos El día siguiente Explico Entonces El día siguiente Es siempre posible Hacer cosas Es esto que hablé Sabemos Las deficiencias Que tenemos El tema No es el juego El partido De hoy día Son deficiencias Que tenemos Muy claras Y ahí agradezco Porque realmente Llegamos Con algunas deficiencias A un momento Importante Y muy Muy parejo Entonces Ahí Seguimos Profesor Autor Y Kevin Antes que Hacerle una pregunta Profe Quiero reconocerle Públicamente Su hidalguía Al reconocer La victoria Del rival Su decencia También quiero Reconocerle Que es para el Fútbol colombiano Un lujo Usted le da nobleza Al fútbol colombiano Porque es un técnico Bicampeón De la Copa Libertadores Y para Kevin Felicitarlo Y decirle Que en usted En sus manos Se encuentra El futuro Del arco De la selección Colombiana Profe Feliz regreso A casa Y profe No se olvide No hay mayor Hidalguía Que la que da La derrota Decía Jorge Luis Borges No Muchas gracias Pero creo Que es esto También Para mí Lo más importante Es aquello Que soy Como ser humano Me explico El tema De ser bicampeón De ser Haber participado De campañas Vitoriosas Porque yo no gano Yo participo De campañas Vitoriosas Los obreros Son siempre Los jugadores Ok No me hace noble Lo que me hace noble Aquilo que Tengo que ser En el día a día Coerente Ok Y fiel Y leal Aquilo que mis papás Me enseñaron Esto para mí Es lo más importante Mas allá de ser campeón De ser campeón De deporte Yo quiero ser campeón De la vida Y esto no es sencillo Es mucho más complejo Por lo tanto Cada día que tengo Hasta el último día De mi vida Mi pelea Va a ser por esto Porque Agradezco Muchísimas Sus palabras Y me quedo Muy Emocionado Con esto Gracias Jorge Muchas gracias Y seguiré trabajando Para estar ahí Cada momento Profesor Pablo Octori Acá Hola ¿Cómo estamos? En Antioquia Deportes Buenas noches También me sumo A esa lista De felicitarlo Porque Mucha gente En Medellín No creía En este proceso Usted bien Lo dijo A su llegada Iba a apostar Por los jóvenes Y uno hace El balance Mira la lista La nómina Y son muchos Los jóvenes Que llegaron Como protagonistas Inclusive yo Hoy me confundí De pronto Podría estar Ocampo Podría estar El mismo Salazar Y dejó alto Dejó alto Ese punto De la proyección De los jóvenes Y va a estar Digo que En lo personal No es un fracaso Deja una riqueza Para lo que viene En Atlético Nacional El significado Que tiene Para usted De la proyección De los jóvenes ¿Qué mensaje Puede dar A esos incrédulos Porque deja riqueza Y jugadores Que ya estaban Proyectados Para Selección Colombia? Uno solamente Por todo Lo que están Haciendo Hola Kevin Profe Buenas noches Bienvenidos De Nueva Bogotá Kevin Preguntarte Por este golpe Tan duro De cara A lo que viene En la Libertadores Como Sos muy joven Pero yo Creo que sos También un líder Del equipo Entonces preguntarte Por eso Profe Y perdóneme Que le insista En la pregunta De Jorge López Porque El que está Quedando mal parado Es Nacional Pareció Como si fuera Juego sucio Pareció El tema De los cambios Como si no Fueran bien Intencionados Como si estuvieran Retardando el juego Usted ya nos respondió Y nos dijo Que no fue De ustedes Pero díganos De quién ¿Qué pasó Ahí? Profe Ayúdenos A ser más específicos Porque es el último partido Y queremos tener claridad No, no, no Este es un tema No tiene nada sucio Y no me gusta De oír esto Porque uno Cuando analiza Tiene que hacer Aquilo Tiene que ver El histórico De uno Entonces No pasa esto De manera ninguna Lo que hubo Fue un error Grave No sé te decir De quién Mío no fue Porque La idea De salir Y quién iba a salir Ya estaba muy clara Incluso Anotada ¿Vale? Entonces Este es un tema Que no Que meta para otros Y No puedo Permitir hablar Y No puedo Uno mira El histórico Y ve si tiene Cosas o no Entonces Si miro hacia atrás Mi histórico No son los títulos Pero es esto ahí Que el compañero Acabado de hablar Mira Entonces para mí El deporte Es la cosa más importante Que tiene Porque puede Hacer con que Que un país Crezca A nivel de educación Con deporte Y el mío Necesita ser Mi país Entonces Entonces este tema No Pregunte a otro Que ha pasado Con cuarto hábitro Con nosotros Porque conmigo No fue Buenas noches Pues obviamente Es un golpe Muy duro Para mí Para mis compañeros Pero eso se trata La vida De caer De levantarse Y bueno Mañana Saldrá el sol De nuevo El martes Tenemos una 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 cita más Con nosotros Con el fútbol Y bueno Vamos a tratar De hacerlo De la mejor manera Y ya Pasar esto Porque No nos podemos Quedar con esto Toda la vida Ni muchos días Porque Te vas a seguir Matando La cabeza Profe Kevin Muchísimas gracias Gracias a todos Y feliz noche Gracias Feliz noche a todos